La Maravilla era un lugar de paz. Hasta que los herederos llegaron. Nosotros somos los nuevos dueños de este edificio. Y la guerra comenzó. ¡Ya! Hay que matarlos. Defenderán su hogar ferozmente y sin tregua. ¡Métale candela! ¡Búsame una pistola ahora mismo! Fausto Mata, Frank Ferozo, Viola Ditingancia y Chedi García en La Maravilla. Estreno, domingo 12 de diciembre, 7.35pm México, 10.35pm Argentina. ¡Gracias!